Ponerle otra skin a Magueo, porque no quiere Bueno, que... ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Ya se inició sin querer Sin querer, perdón ¿Qué haces? Mirá que los... No juego Ah, sí, son re fáciles las volteretas, mirá Son re fáciles, mirá ¿Ves? ¡Bum! ¡Bum! Solo se necesita la patada ¡Y pium! Bueno, yo voy a pegar a este ¿Vos sos este? ¿Vos sos el luchador? Sí, yo soy el luchador como un pirata Yo le pego, yo le pego ¡Mirámoslo! Me tuve que sacrificar, pero por lo menos le gané Bueno, por lo menos ustedes perdieron ¡No! ¡No! ¡No van a entrar! ¡No van a entrar! ¡No! ¡No entren! ¿Sabías que... ¿Sabías que el chiquito es uno de los más por su... ¿Sabías? Sí, antes lo sabía Porque antes... ¡Lo descubrí! Yo lo descubrí en el misterio de la semana La... ¿Vos miraste... ¿En serio? Sí ¿Vos mirás otra semana en cartoon? ¡Obvio! ¿Cómo no? Por eso dije otra semana en cartoon En... Digo, otra... Otra... En el misterio de la semana Pero... ¡Ey! ¡Odié cuando se terminó esa... Esa serie! Sí, porque había la última... La última parte La última parte... No, dije... Cuando leí la... Cuando leí que era la última parte Estaba como... ¡Noooo! Cuando... 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Patada! ¡Patada! ¿Por qué no me? ¡Quiero hacer la patada! ¡Patada! ¡Patada! ¡Pachira! 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 ¡Dale a patadas! ¡A la patada! ¡Pachira! ¡A la patada! ¡A la patada! Bueno... ¡Ey! Esperá... ¡Sacate esto primero! Esperá... Que mi hermano se cambia la ropa No... ¡Más rápido, Amadeo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ey! Porque a Amadeo le gusta la abuelita Ahí, dale ¡Ayuda! A mi hermano le gusta la abuelita ¡No me deja poner los camiones! Ahí A ver, ¿ahora? Es... Acá Vale, Amadeo con... Vale, poné... Iniciar Eh, ¿por qué va a salir nuestro equipo? Ah, es cierto que vamos a jugar con jugadores Sí, vamos a... Vamos a jugar con otros jugadores ¡Sí! ¡Vamos! ¡Menú! Usen público, espero que se haya unido alguien ¡No se unió nadie! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Por favor! ¡No! ¡No me reclamen la trompada! Y somos de otra... Y somos de otro color Mira Somos de otro color ¡Sí! Somos... Somos... Somos mi color preferido Mi color preferido Mi color preferido Mi color preferido es el rojo Sí, ya sé Ya lo dijiste como mil veces Lo dijiste mil veces Ayuda Ay, yo me pongo así Me pongo así Así nadie me pega Me rompió todo Sí, te rompiste como... ¡Vení, vení! Eh, estoy moviendo el bote ¡Vení, vení el bote! ¡Ah, se el baile, dé el bote! ¡Vení el bote! ¡Ah, se el baile, dé el bote! ¡Vení el bote! ¡Hola, ahora! Espera, no puedo ¡Me rindo! ¡Hola! ¡Me rindo! ¡Wii! Bueno, si... Y se suma el equipo, Amadeo ¡Aquí! Noten Y se suma los mismos colores ¡Hí, hermano! ¡Le toma tu pel! ¡Gané! ¡Estoy ganando! Pero... Pero yo me hace la patada Así que... Espera, Amadeo No se vea nada más Yo también me la sé a la patada ¡Huy! ¿Quién no se va a saber la patada? ¡Huy! ¡Cuidado! ¡Borracho! ¡Fuuu! ¡Ayuda! ¡Mirá la captura que te mandé! ¡Mirá la captura que te mandé! ¡Ah! ¿Me la enviaste ahora? ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá! ¡Mirá, mírala! ¡No la veo! ¡Mirá, mírala! ¡No está! ¡Por favor! ¡No la vi! ¡Ah! Bueno, espera que voy a ganar todo ¡Anda! Bueno, por lo menos el equipo azul ganó! ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! ¡Vos no me pegas! ¡Una! 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 ¡Espera! ¡No me levanto tan rápido! ¡Salchicha! ¡Para, para, para! ¡Salchicha! ¡Ahora que con la silla gamer esta! ¡A ver, para! ¡Que con la silla gamer, para! ¡Dane! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Y porque la silla gamer me parecía un poco incómoda! ¡Wow, está repiola! ¡Wow, está repiola! ¡Está repiola! ¡Está repiola! ¡Está repiola! ¡Oh, mi pitosa! ¡Ah! ¡Cómo lo, cómo lo, cómo lo! ¡Eh! ¡Cómo la moviste! ¡A ver! ¿La qué? ¡La, la cosa! ¡Así! ¡La silla gamer! ¡No! ¿Cómo moviste el coso de él cuando me enviaste la captura? ¡Vé, sí, 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 sí! ¡Estoy saltando! ¡No, estoy saltando! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Para! ¡Para, te dije! ¡Para, abuelita mala! ¡Abuelita! ¡Para! ¡Caigo todo! ¡Voy! ¡Voy a enviarme! ¡Voy a enviarme! ¡Bueno, me traiciono! ¡Are! ¡Voy a enviarme un ja, ja, ja! Así lo veo. A ver si tengo una etiqueta. ¡Ah! ¡No tengo una etiqueta! ¡No! ¡No tengo ninguna etiqueta! ¡La abuelita! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Con ustedes, la abuelita! ¡La abuelita! ¡Espera, espera! ¡No, me caí! ¡Me caí! ¡La llevo aún para hoy! ¡Pate! ¡Mira, escucha los sonidos que hace Madeo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso te sale! ¡Oh, wey! ¡Eso es! ¡Oh, wey! ¡Eh, mirá, mirá! ¿Te salen tan mortales? ¡No! ¡Obvio que no me salen! ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Me están aplastando! ¡Ey! ¿Y por qué? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¡No! ¡No, Dios! Bueno, victoria de azul. ¡Eso es de otro equipo, wey! ¿Y entonces por qué nos matás? ¿Entonces por qué me tiraste a mí? ¡Pero soy de otro equipo, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, wey, wey, wey! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, abuelita! ¡No! ¡Victoria de azul! Bueno, adiós. ¡Ey! ¿Por qué mi mano se queda atorada? Ahora sí. ¡Viste cómo se robaron los camiones! ¡Viste cómo se robaron los camiones! ¡Ey! Tenemos el mismo color del... ¿Por qué siempre se traba estas cosas? La de besos. ¡Todo! 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 ¡Todo vivo! ¡Sí! ¡Ey! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Lolo, poco! ¡What! ¡Ey! La pantalla se puso más... ¡Ey! ¡Ey! ¡Enseñame cómo enviar carturas! ¡Ey! ¡Se ve tan grande la pantalla! No veo nada No puedo pegarle Eh, no te puedo pegar ¿Quién tuvo él? Me voy de aquí, no veo nada No, no, yo voy de paquete La pobre abuela Ay no, mi mano se quedó trabada Mi mano se quedó trabada Se trabó mi juego Mi mano Mi mano se quedó trabada ¿Y a mí? Mi mano La pantalla se me puso grande La pantalla La pantalla se puso grande Se puso tan grande La pantalla Por eso no podía pegarte No, ¿por qué se mueve eso? Para, para, para Me caí No Anda a pegarle Anda a pegarle al nieto Tenía que pedir ¿Por qué? Y yo se También Mi skin también es un abuelo pedazo de mono Ah, entonces Tiene que ser equipo Somos equipo Bueno Amadeo Todos contra Alevi Bueno, pero primero Ayuda Eh, ponete azul Y yo me pongo De Es que yo no Es que mi hermano no se puede cambiar color Porque yo no se Que tu hermano se ponga de ropa No se Entonces decime las teclas No, Granny 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 Dijiste Granny ¿Por qué es otra abuela? No Eso, ¿por qué no te teniste, mono? No Oces,ÁGUM Oces,áGUM Oces Oces Oces,áGUM 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 Ey, ESTOS SONLOS DE ANTES SONLOS DE ANTES Toma, 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 ya. Weee. Eh, Tomo. What? ¿Qué pasó? Eh, Tomo, y el Tomo. Me madre eso pasó. Eh? A ver, wea, and then. Ay, pero no, shach me quise. Oh, me tiró volando, Madeo. No. No basta. basta ay te ayudo la abuela no pudo bueno dale hagan equipo la vieja la abuela tiene que morir que el equipo se hace se murió adiós hasta la próxima mamá ay adiós la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela